Más de María Eugenia Larraín, por favor, revisemos el informar, dale. Sin lugar a dudas, Kenita Larraín es la mujer más mediática en Farandulandia. Y sobre todo, cuando se trata de sus relaciones amorosas. Giovanni Ananías, Iván Zamorano, Marcelo Ríos, Carlos Moyá, Navi Chadut, su mítica y extraña relación con Luis Miguel, son sólo algunos nombres extras y ahora, el empresario Gonzalo de Ríos. Todas relaciones bulladas, con comienzos y quiebres inesperados, con acusaciones polémicas y hasta algunos supuestos engaños de por medio. Relaciones extrañas que sólo María Eugenia ha sabido llevar, y razones de más para que muchos digan que, en su mayoría, no son verdad. Lo más extraño y bueno es que haya buscado a una persona que no está inmersa en este mundo de la televisión de la farándula. Yo lo veo un poco tonto, parece un poquito preparado, preparado, o sea, no le creo. Así es, al parecer, ya nadie le cree a Kenita. Y hace algunos días, fue nuestro mismísimo Ítalo Paz Alacua, quien decidió prender el ventilador y analizar algunas de sus relaciones. Una pregunta al panel. ¿Ustedes están tomando en serio esta relación de María Eugenia? ¡Oh! ¡Qué bueno que llegó el único acuerdo de este panel! No, no, no puede ser en serio. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué pasó a vos? Es una cuestión que le conviene a los dos. Él se está cochiporreando con los amigos, una especie de Nadivichadú, que apostó que él conquistaba a María Eugenia. Ahí está, ahí está, ahí está. Saludale. Y entonces también este señor dice, ah, yo ando con la María Eugenia. ¿Sabés que me carga a quien es tan mal pensado? Y la, yo no soy mal pensado, yo analizo lo que pasa, por favor. Pero, pero, ¿qué? Pero, por favor, una persona que... Por favor, si hasta Luis Miguel era pololo, por Dios. Está bien, divirtámonos, que rico está saliendo, tiene un señor que la quiere fantástico, pero no empiecen que el matrimonio, que no cuente su vida, que estoy enamorada, que lo dijo... Dice, por primera vez en el diario, dice que está enamorada. ¿Cuál es el chico también en el diario? ¿Eso está enamorada carajo? Cuando iba a Miami también estaba enamorada. Cuando hizo, cuando hizo el tongo, cuando hizo el tongo con el... Le hago ahí está loco. Cuando se hiperventiló, oye, pero no lo interrumpa. Déjenme hablar, pues. Cuando hizo el tongo con el panelista del programa en Miami. ¿Qué, qué? ¿No hubo rosa? ¿No la fue a buscar al aeropuerto? ¿No hubo besos? ¿Se abrazaron? ¿Qué es eso? Un tongo, pues, señor. Dígalo con sus letras. Un tongo. Fue así como decidimos analizar los últimos romances de la maniquí. Primero, Navi Chadud, ese amor de reality que surgió contra viento y marea, amor que se concretó a finales del encierro, donde la ex de Marcelo Ríos dijo estar enamorada. Con un noviazgo que duró lo que tuvo que durar, solo algunos meses y donde la modelo decidió confesarnos que el amor que sentía por el paisano ya no era lo mismo. Mirá, nosotros hemos tenido una relación tan pública que hicimos la polaridad de la televisión y todo y ahora en realidad estamos medio complicados. En relación, pero todo bien, levanto un beso. Pero eso no era todo, ya que según investigaciones faranduleras, la rubia habría dejado a Chadud nada más y nada menos que por el cantante mexicano Luis Miguel. Rumor que se fomentó aún más cuando fue paparaseada en Miami con el mismísimo hermano del astro mexicano. Hola Benito, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te fue en pelotón? Toda la gente te estaba viendo por la señal internacional, acá en Miami, te estaban dando el apoyo. ¿Cómo estuvo pelotón? ¿Bien? Oye, ¿qué me cuentas de este viaje? Son muy amigos con Luis Miguel, parece, ¿no? ¿Quiénita? ¿Son muy amigos? Pero te vienes a juntar con él, son muy amigos, parece. Dos viajes en un año, ¿no crees que son más que amigos, no? ¿Quiénita? ¿Pero te vienes a juntar con Luis Miguel? Así es, Kenita siempre está en pareja y de una u otra forma se las ingenia para que nuestras cámaras solo graben lo que ella quiere. Si no me cree, pasemos a Rodolfo Jiménez, actor mexicano con quien se le vio muy acaramelado. Con las manos en la masa, así agarré al compadre, sí, señores, nuestro Rodolfo Jiménez, le anduvo robando los dulces al sol de México en la ciudad del sol. ¡Ay, cuánto sol! ¿Quién lo vivía? Atrapar a Kenita en la raíz, llegando de Chile solo y exclusivamente para visitar a su también amigo Rodolfo. ¿Qué es lo que tiene tantos amigos? ¡Vean bien cómo el Mexican Prince espera a su presa! ¡Ay, vivo princesa! ¡Tan cursi con flores de todo! ¡Miren cómo fue ese tierno encuentro con la puse! Imágenes que basarían a la historia amorosa de esta mujer, ya que después de este descubrimiento, nunca más se le dio con él, y mucho menos se le vinculó, porque la hermana de Kenito estaba preparando otra de las suyas. Pero esta vez el involucrado no tiene nada que ver con Farándula. Él es Gonzalo de Ríos, la última conquista de la ex de Giovanni Ananías, empresario, padre de dos hijas, y de quien Kenita declaró estar enamorada. ¿Enamorada Kenita? ¿Está enamorada? ¿Cuánto tiempo lleva Kenita? ¿Cuánto tiempo lleva pololeando? Es lo que es importante que se contenta. Dice Gonzalo de todo esto, de las Farándulas, de los eventos. Va a acompañar siempre ahora los eventos que haga, yo sé, y la nota es una bonita cristal, pero después sí que se contenta y que... Así es, María Eugenia tiene nuevo galán, quien ha declarado no querer figurante. ¿Vas a hablar un segundo con nosotros? No, en serio, es que le voy a ir. ¿Por qué no quieres hablar con nosotros? Tranquilo, no quiero figurana, tranquilo. Gracias. Pero aún así, y después de estas declaraciones, su nuevo galán no deja de aparecer frente a las cámaras. Así es, Kenita siempre se enamora. Estoy feliz y tranquila, y como les decía, nada que ocultaras, una relación súper abierta, y no por un tema de exponerse o no, sino que por un tema de que no se posea novedad hoy y ya mañana sea, no sé, pues normal y que no sea novedad, entonces podamos hacer la vida con Gonzalo tranquilo. ¿Tú crees esos dichos de que apuntan a que tus relaciones son un poco tongos y todo este cuento? Está bien, porque cada uno piensa en lo que quiera, quién más que yo puede saber lo que siento. Y eso es lo que para mí es válido. El resto de los comentarios, gente que mismo conoce, que alguno no me ha visto en su vida ni en persona, creo que son irresponsables, pero cada uno opina lo que quiera. Y así como Kenita enamora, tampoco desenamora. ¿Te costó olvidar a la Kena, no? No. Olvidar. Nunca es tarde para olvidar. Te molestaste cuando dijeron que fue a la Luis Miguel. Y con todo eso ella. Son cosas... Son cosas tan antiguas. ¿Kenita es tú en que eran sus relaciones? No. Es así como una nueva historia amorosa comienza en Farandulandia, ya que por cierto, y al parecer, será una de las más mediáticas de la modelo, puesto que a nada de cumplir un mes de relación, ya se le ve en distintos lugares, compartiendo el amor. Muy bien, y ya está nuestro estudio... ¡Ey!